¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hoy tu pueblo te canta, te quiere santa y a ver tu luz Con júbilos tus hijas te aclaman Mercedes de Jesús Hoy tu pueblo te canta, te quiere santa y a ver tu luz Con júbilos tus hijas te aclaman Mercedes de Jesús Tu sueño fue el inicio de una comunidad De hermanas consagradas en busca de un mismo ideal Educar a las niñas que están en orfandad Servir a los más pobres y construir la fraternidad Rosa del Guayas, Mercedes de Jesús Gran misionera, Mercedes de Jesús Dios te ha elegido Mercedes de Jesús Su mensajera Mercedes de Jesús Hoy tu pueblo te canta, te quiere santa y a ver tu luz Con júbilos tus hijas te aclaman Mercedes de Jesús Hoy tu pueblo te canta, te quiere santa y a ver tu luz Con júbilos tus hijas te aclaman Mercedes de Jesús El Ecuador hoy vuelve sus ojos hacia ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!